este siguiente cuentito se llama la cucaracha comelona a una cocina sucia y descuidada con restos de dulces y hasta de carne asada un día llegó muy burlona una cucaracha comelona y con paso veloz saboreó un plato de arroz por la estufa se apresura y salta al bote de basura qué banquete delicioso por aquí hay un chicloso en la cocina sigue buscando y hasta la mesa llega volando y se encuentra un piloncillo y un sabroso jamoncillo la cucaracha tanto comió que una indigestión le dio pero un té de manzanilla se receta la muy pilla y a la cocina regresa por un helado de fresa gracias cuentitos con radio escucha fantasma y ¡Gracias!